¿Cómo estamos? Aquí estamos con el pomposo y con la niña. ¿Qué onda? Andamos haciendo una asadita de chuletitas. Yo, pero ¿y con la niña? Este me quedó así, ¿no? Cuidadito. A ver, pues. Aquí ella está poniendo ella una. Tenemos longaniza, chuletita, asadita. Aquí vamos a poner estas patinas. Y miren, les voy a enfocar para que vean esta bonita chuleta. Y miren cómo está quedando. Ahí van quedando todas. La longaniza. Miren, mamá. Qué chulada, ¿no? Miren cómo quedó. Voy a acercar la cámara, mamá. Ya que no me puedo arrumar, ya que abajo está muy caliente. Saludos. Dios los bendiga. Feliz año nuevo. Bendiciones. Dele para allá. Gracias, Camila. No me toca. No me toca. Déjale un poco para acá. Para que se vea toda esa ira. Gracias, Camila. No me toca. Gracias, Camila. Gracias.